y hemos llegado a ceibas por la ruta 12 y justo ahí ceibas la ruta 12 dobla hacia paraná y comienza allí hacia el norte la ruta 14 estoy a 5 kilómetros kilómetros 5 de la ruta 14 5 kilómetros pasando ceibas en una estación de servicio que bueno no tiene los servicios de que encontró en otros lugares pero me acomode me dieron un lugarcito para acampar abajo de unos árboles no esperaba ver acá caldenes como en la pampa con san luis también acá lo hay y eso montesí unos cuantos ejemplares de caldenes acá en este campo bastantes caldenes y me encontré que en la parte de atrás donde me dejaron acampar los dueños de esta estación servicio tienen un corral bastante amplio cómodo con algunos animales autóctonos llamas y ñandúes por empezar patos bueno aves de corral y andan aquí dando vuelta para el entretenimiento de los clientes que vienen a la estación de servicio así que este es el lugar acá armé la carpita ahí está el sector de estacionamiento el frente de la estación de servicio ahí pasa la ruta que va allá cuál es guaychú próximo destino esperemos son como 70 kilómetros pero poder hacerlo y este es el mini zoo allá se ven unas llamas la otra parece que hay una con cría a ver si lo podemos enfocar ahí está la chiquita por así hay otra ahí está bastando tranquilamente y más adelante acá por ejemplo hay unas mesitas afuera que voy a utilizar al aterrecer para comer algo veremos que me preparo veremos que tienen acá en el en la confitería algo como para rellenar mi plato a veces se acercan a la gente los ñandúes y las avestruces otras veces no andan por allá lejos son varios los ñanduos andan picoteando todo el tiempo Ahí hay otra bebiendo agua Así están Unas gallinitas también Y por allá algunos patos En una pequeña lagunita artificial Ahí están Bueno Este es el lugar que Donde acampo hay Así que Estaremos tranquilos Y Vamos a descansar lo mejor posible Así que espero que el próximo videito Ya sea directamente Desde la capital del carnaval Argentino Desde Guayaguaychú Así que Bye bye Hasta el próximo video